Para mí pues es una gran felicidad para Tino Contreras Jazz Band que son sus músicos, su combo original con quien vamos a disfrutar de su música y de este concierto donde los muchachos se unen a celebrar a Tino así que bienvenidos todos y vamos a recibir a la Tino Contreras Jazz Band Tino Contreras Jazz Band ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer un número donde queremos invitar a una generación más de talento Contreras y él es el hijo de Valentino que nosotros conocemos recordando una anécdota como decía Tino cuando estuvimos aquí hace algunos años y él era muy pequeñín y entró al camerino y le dijo a Tino Tino si no canto contigo me ofendo y entonces como ya está muy grandote pues mejor que toque el es Constantino Contreras. ¡Vaya! Gracias. 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 Y le dije que por cada nota que se equivoque, me tiene que dar 7 pesos. ¡Gracias! 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 Un aplauso para el buen Constantino. ¡Gracias! 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 La dona Orleana, gracias. Nos estamos viendo pronto, próximamente. nos vamos a ver por ahí gracias, somos la bandina la banda de Tino Contreras está allá Emanuela Bonilla en la guitarra Luis Canatayul en el sáquete rock Concho en la batería en la percusión Lado Flores Irene Arimanito nuestro director es la parte Valentino Contreras y el locochón de yo que soy Jaime Pérez gracias y nos vamos con la mano real gracias la banda de Tino Contreras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video